¿Qué es la primera conferencia de Río? Tome en cuenta que la primera conferencia de Río se realiza en un marco de neoliberalismo en donde los recursos naturales se convierten en un capital natural que permite una mayor acumulación de riqueza en pocas manos. En estos 20 años lo que ha sucedido es que la acumulación de riqueza y sobre todo el beneficio que tiene que ver con la inversión, y los ingresos de las grandes empresas no es lo suficientemente alto como para que ellas estén satisfechas. Ahora lo que buscan es encontrar nuevos mecanismos que permitan que el capitalismo se recree y permitir una acumulación con mayores beneficios de aquí a mediano y a largo plazo. Para esto es lo que se está inventando este nuevo tipo de capitalismo, que es el capitalismo verde o digamos basado en un ambientalismo de mercado. ¿Qué significa? Que es mercantilizar o comodificar, si se quiere utilizar una palabra digamos anglófona, todo lo que pueda ser mercantilizado y puesto en el sistema financiero internacional, pero además acompañado con un gran mercadeo de lo que podría ser una imagen de verde, que todo es verde ahora, todo es bio, todo es verde, todo es eco. Yo creo que el concepto de economía verde es una nueva demostración de la extraordinaria capacidad que tienen las instituciones internacionales, tanto las instituciones financieras como el proceso creciente de apropiación del sistema de Naciones Unidas por este pensamiento no liberal dominante, de apropiarse de todo concepto que viene de planteamientos críticos sobre la situación del mundo, depurarlo por completo de cualquier contenido crítico, de cualquier contenido que de alguna manera cuestione las tendencias dominantes de la estructura del poder del planeta y devolverlo y convertirlo de manera un instrumento de reproducción del orden. Así como cuando la idea del desarrollo estaba siendo debatida crecientemente hace 20 años y se planteaba la necesidad de alternativas al desarrollo, aparece todo un dispositivo político epistemológico extraordinariamente potente que fue el desarrollo sustentable y la noción de desarrollo sustentable de alguna manera rescató la idea de desarrollo y durante mucho tiempo preservó el vigor de la idea de desarrollo y yo creo que la economía verde en este momento desempeña el mismo papel. El principal objetivo de la economía verde es volver a relanzar el capitalismo que está enfrentando una profunda crisis y lograr un nuevo negocio que aumente la tasa de ganancia y este nuevo negocio consiste en una mercantilización de los servicios ambientales que están en la naturaleza. La lógica de la economía verde es que solo se cuida aquello que tiene alguien que lo posee, que es propietario y aquello que tiene un precio y que por lo tanto puede entrar al mercado y puede generar ganancias para el que es el propietario o el poseedor de ese servicio ambiental de la naturaleza. Esta noción asociada al desarrollo sustentable que es con la economía verde se va a lograr más crecimiento económico, se va a lograr mejores empleos, se va a lograr resolver los problemas del deterioro ambiental, se va a reducir las emisiones, o sea, es una solución mágica para todos los problemas, pero es una solución mágica que preserva en lo fundamental la lógica de funcionamiento de la acumulación capitalista tal como existe en la actualidad. Entonces, el concepto de economía verde muestra, incluso en el lenguaje tradicional, que en lugar de hablar de desarrollo en términos generales, todo va a estar en función de los factores económicos y puesto en manos de los gobiernos, sobre todo los gobiernos del G20, o sea, los gobiernos más industrializados y las economías emergentes, esto significa una economía que va a promover mayor mercantilización de la naturaleza porque los países emergentes quieren usar eso como un recurso para avanzar en ese concepto enfermo, digamos así, de lo que les llaman desarrollo. Y por otro lado, los países del norte, los industrializados, digamos, están interesados en abrir nuevos campos financieros para que la especulación financiera que tuvo que salir del sector inmobiliario, que está en crisis en los bancos, pueda encontrar otros factores, por ejemplo, los bosques, los mercados de carbono, etc. La otra pata, que son las nuevas tecnologías, significa el uso de nanotecnología, biología sintética, incluso lo más loco de todos, aunque no está dentro de lo que llaman economía verde, es la geoingeniería, que es la manipulación del clima, en lugar de bajar las emisiones de efecto invernadero, o sea, de ir a las causas, lo que se dice es, podemos seguir calentando el planeta y manipular el clima para bajar la temperatura. Este nuevo mecanismo que ellos están planteando, no va a resolver el problema del desequilibrio con la naturaleza, lo que va a hacer es generar grandes negocios para los próximos 15, 20 años, del cual se beneficiarán algunas grandes transnacionales, pero restaurar el equilibrio seguro que no. ¿Por qué? Porque la lógica del mercado es la lógica de la ganancia. No se van a distribuir de manera equitativa los recursos en función de la preservación de la naturaleza, sino que aquellos sectores que tienen mayores ingresos, obviamente van a tener un mayor acceso a estos servicios medioambientales.